Y recibimos aquí en la tarde del eco a Walter Urso, el exdirector general de Espacios Verdes Públicos. ¿Cómo estás, Walter? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, para que nos cuentes acciones en la Semana del Árbol, qué se ha planeado, qué se está haciendo. Bueno, esto arrancó, este año decidimos no festejar solamente el Día del Árbol, sino hacer... ¿Qué es cuándo? Que es el 29 de agosto, que fue el día martes, que comenzamos con las actividades, pero este año le quisimos dar y festejar la Semana del Árbol con otras actividades que ahora te voy a contar. ¿Por qué es tan importante en una población, en una ciudad, el árbol, el cuidado del árbol, algo que parece tan simple? No, obviamente, digo, a ver, el árbol tiene varios beneficios ecosistémicos. Digo, no nos podemos dar el lujo de tener una ciudad sin árboles. Formó parte desde hace muchos años, desde cuando se crean las ciudades y, bueno, digo, más allá de la visual o de lo arquitectónico, tiene muchísimos beneficios para quienes habitamos esos lugares, muchísimos. ¿Qué pasa cuando, con esas especies que se fueron trayendo para, bueno, para las distintas ciudades, no solamente en Tandil, en todo el mundo, se van llevando especies de un lado al otro, se adaptan, se hacen injertos, viste que a veces se cruzan plantas? No, generalmente, a ver, todo lo que tenemos nosotros en gran parte de la provincia de Buenos Aires es todo implantado, tenemos muy pocas especies que son nativas de lo que es la pampa húmeda. Obviamente, sí, hay muchas especies europeas, por ejemplo, que se han adaptado muy bien también a esta zona, de hecho, tenemos gran cantidad de árboles en esta zona y especies que se han adaptado y otras que han tenido sus problemas con el transcurso de los años. Obviamente, esto, digo, uno se da cuenta con el transcurrir de los años. Claro, sin duda, aquellas calles o veredas que hoy, bueno, son un problema, en su momento no se supo, ¿no? Seguro, seguro, seguro. Toda política que esté relacionada con lo que es el arbolado público o cualquier tipo de arbolado, siempre son a largo plazo, digo, al corto plazo es muy poco lo que uno puede planificar, digo. Claro, pero hoy que ya se ha estudiado, ya se sabe el crecimiento, bueno, ¿cuál es esa especie que es la más conveniente a la hora de...? No, hay varias, hay varias especies, de hecho, se trabajó hace un par de años donde se aprobó el plan regulador del arbolado acá en Tandil y, bueno, figura un listado bastante amplio de las especies que son aptas para el arbolado público, que tienen, digo, que se han probado y que han dado buenos resultados. Depende de algunos factores también, digo, no sé, el ancho de vereda, por decirte algo, no sé, las interferencias que tenga con los servicios públicos, digo, hay una serie de cuestiones que se atienden para poder definir cuál es la especie que va en cada lugar. Y, bueno, ¿cuáles son las acciones que ya están realizando y que van a hacer en esta semana? Bueno, comenzamos el día martes el festejo, que ya seguramente algunos han visto algunas imágenes de eso, con una jornada de plantación y recepción de donaciones de árboles que comenzó el lunes con la participación de algunos colegios, que se hizo en el Parque del Origen, con la participación, ahí fue una participación muy grande del Rotary Club y de la sociedad rural que donaron esos árboles. Sí, que ya viene, hace bastante el Rotary en particular, con esto de ir ayudando en la forestación. Y una fundación que se llama Fe Natural, que ellos hicieron una donación de árboles, y bueno, quisimos compartir con alumnos de los colegios de cómo se hacía toda esa maniobra de plantación de árboles. Qué bueno. ¿Y qué otra actividad tiene? Bueno, esa fue una actividad que fue el día lunes, y hoy y mañana, y por eso hago extensivo también la invitación a todos aquellos que quieran participar. Hay un ciclo de charlas, todo relacionado con lo que es el arbolado público. Hoy tuvimos dos charlas que fueron presentadas por gente de la universidad, del CUIC y del CINEA, todo relacionado con lo que es el arbolado público, los bosques urbanos, todo lo que tiene que ver con los árboles en las ciudades. Bien, ¿y está abierta a todo público? Está abierta a todo público, si bien las charlas son un tanto técnicas, porque son estudios que se vienen realizando, estudios científicos y... ¿Y eso va a ser dónde y a qué hora? Es en el Teatro del Fuerte, a partir de las nueve de la mañana, mañana. Con otro ciclo de charlas donde se presentan también algunos trabajos, algunos estudios que se vienen realizando hace un par de años, y también nosotros por parte del municipio, de la Secretaría de Obras Públicas, también los trabajos que tenemos realizados con respecto al manejo del arbolado público. Bien, tengo una pregunta desde la ignorancia, siendo vos tu área específica. Tandil, que es una zona con grandes superficies, donde no hay gran arbolado saliendo de la parte urbana, ¿eso es necesario seguir arbolándolo? A ver, siempre, siempre es necesario. Hoy, casualmente, en una de las charlas que estábamos escuchando hoy a la mañana, contaban de la importancia que tuvo, no sé si recuerdan ustedes, ese temporal de viento por allá, por el año 95, creo que fue, que si no hubiese existido una cortina de eucaliptos muy anioso que está por la zona de la Pastora, hubiese sido el desastre que hubiese ocasionado acá en la ciudad, hubiese sido un impacto mayor. Recuerdo ver fotos que trae nuestro compañero Néstor de Ipaola, no sé, del Calvario, distintos cerros, sin árboles. Sin árboles. Y parece increíble, y hoy uno lo ve, y es otra sierra. Casualmente, en la portada que nosotros habíamos armado para la presentación de lo que era esta Semana del Árbol, había una foto también de, seguramente debe ser por allá, por el año 1900, donde en un carruaje tirado a caballo y con personas de esa época, estaban haciendo el traslado de un árbol gigantesco. Y hacíamos esa comparación, ¿no? En esa época, cómo se preocupaban por forestar estos lugares, que obviamente era la pampa... Claro, uno ve las sierras originales... La pampa húmeda, que no tenía forestación, y hoy que tenemos toda la tecnología, maquinaria y todo eso, quizás no nos preocupamos tanto por eso. Viste que uno va viendo por ahí en nuestra propia ciudad, salís un poquito del centro, ves terrenos, ves lugares que van de a poco, forestando un poco, por proteger la vivienda, ¿no? Como hacían nuestros gauchos, nuestros ancestros, se va haciendo como muy de a poquito. Y sí, lleva su tiempo. Nosotros, de hecho, tenemos varios desarrollos que vamos a tratar de seguir haciendo durante los años venideros. Bueno, uno, seguramente lo han visto hace muy poco tiempo, la Plaza Héroes del Atlántico Sur, que está detrás de la terminal, que ahí también fue una donación de una empresa privada, Sancor Salud. Sí, pasé antes de ayer y vi todo... Bueno, que se plantaron alrededor de 100 árboles, y digo, si bien es una plaza donde lo disfruta mucha gente, pero la presencia de árboles le da otro marco, y que realmente son necesarios. Digo, no podemos tener un espacio así tan grande sin árboles. ¿El municipio tiene un vivero propio para la plantación o no? No, hoy no tenemos viveros propios. Hubo en un momento, ¿no? Hubo en un momento, es algo que, si bien también está contemplado dentro del plan regulador, empezar a trabajar para tener nuestra propia producción. Claro. Pero bueno, lleva mucho tiempo de desarrollo y, obviamente, mucho dinero, mucho trabajo. Bueno, va a ser una semana, sin dudas, muy importante. Plan que se seguirá a lo largo del año, ¿verdad? Sí, si bien nosotros veníamos con un plan de forestación que se había acordado, lo que fue el marco del Acuerdo del Bicentenario, con 10.000 árboles en 5 años, que eran un número 2023 por el cumpleaños de Tandil, que eran 2.023 árboles por año que se iban a plantar. Bueno, esa meta, gracias a Dios, se cumplió, se llegó a esa meta. Y si bien no está en ningún acuerdo, vamos a seguir manteniéndola. De hecho, nosotros ya hemos comprado alrededor de 2.000 árboles este año para continuar con ese plan. Bueno, y cuántos, digo, cuántos espacios verdes que se han ido ganando, este, forestando, con céspedes, esto en sierras, es increíble los lugares que se han ido. Sí, sí, hoy nosotros, Tandil cuenta con alrededor de 170 espacios verdes abiertos, entre plazas, parques temáticos, sendas aeróbicas. Que a ver, los que hace unos cuantos años que estamos en la ciudad de Tandil, uno ha visto el cambio, por decir, el parque del origen, lo que era antes. Sí, por supuesto. Yendo para el dique, el paseo de los españoles, todo ese arrollito que no se utilizaba. Por supuesto, cada, digo, desarrollo, a ver, digamos, desarrollo inmobiliario, digamos, como algún barrio o en algún macizo que se planifica hacer algún tipo de construcción, está siempre previsto que tenga un espacio verde. Ahora, también, ¿qué mirada hay que tener para dejar ese lugar hermoso sin invadir... Bueno, por supuesto, por supuesto. ...la naturaleza en demasía, ¿no? No, obviamente, digo, esto, la plantación de un árbol no es aleatoria y decir, bueno, vamos, ponemos un árbol acá porque... En cualquier lado. No, digo, todas estas cuestiones son planificadas, digo, hacemos algún tipo de desarrollo de forestación y luego lo llevamos a cabo. Está pensado, está programado. Qué bueno. Bueno, Walter, te agradecemos mucho la visita aquí a la tarde del ECO y te estaremos llamando permanentemente para que nos cuentes porque vamos a hablar después más precisamente, bueno, de la problemática de los arborados en muchas calles que ha quedado un poco en la introducción de la nota, árboles que se plantaron en otro momento y que a lo mejor no eran el adecuado. Bueno, muy bien, a disposición. Walter Urso, bueno, contándonos en la semana de esta plantación de árboles tan, tan importante.